El perfil del hospital es un hospital de alta complejidad. El hospital está muy bien equipado y tiene dos características. Primero, un perfil médico muy humanístico y un perfil con alta calidad médica y muy bien formado. Eso, por supuesto, brinda una atención de calidad. El hospital nace a raíz de un grupo de inmigrantes españoles que hace 135 años fundaron esta Asociación Española de Socorro Mutuos y Beneficencias y después se abrió la posibilidad de asociarse a toda la comunidad. Hoy estamos hablando de alrededor de mil personas por día que entran y salen del hospital. Ahora, gracias a la ayuda del INAES, estamos entrando a nuestro nuevo edificio que en el futuro van a ser nueve quirófanos nuevos de alta tecnología, una nueva sala de unidad coronaria y una nueva sala de terapia intensiva también de alta tecnología. Yo hace 70 años, bueno, hace 70 años que vine de España, la primera salida fue venirme al hospital y ahí me hizo socio. Y hace más de 40 años que estoy en distintos cargos. Tuve la suerte que me siguieron aliciendo y yo tuve la suerte que conseguir gente joven que es muy difícil. Yo nací en el hospital, acá nacieron mis hijos, yo estoy también relacionado con la comunidad española y un poco implica continuar con ese legado. Imagínate gente que vino cuando La Plata tenía dos años de fundarse. La hispanidad la llevan adentro y el servicio del mutualismo que es tan importante lo llevan adentro, porque si no, no sirve.